Música Nos fuimos en el cumpleaños de mi hermana y nuestra primera cita fue en una heladería Hemos enamorado muy joven, ¿no? Estuvimos desde los 13 años 13 años yo y 16 él Música 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 Que afortunadamente Me haces bien Me haces bien Me haces bien Alemania Bueno yo si me dicen Leao te podría decir en pocas palabras Que bueno es el amor de mi vida Yo ahora último No se te digo gordito El también me dice gordita Aunque no me gusta Pero es de forma cariñosa Sepas cuanto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te basta ver El reflejo de tus ojos ¿Qué decirle? ¿Cómo haces bien? Yo Me haces bien Verde Verde Como el agua clara La relaciono en todo momento con mi presente y con mi futuro Cuando no veo mi futuro sin ella Yo normalmente le digo Para mi es muy fácil decir mi amor Yo pienso que ella me sorprende Muy seguido Muy seguido me sorprende Regreso Siento Que no tengo nada Cuando no tengo tus besos ¿Vos tienes que ponerle? Vos la misa No sabes A ver divorcio Ya La plantita que tu riegas Ojo Ah Ah ¿Qué es el que tiene que ver? ¿Vos sabés? No sabés que era de mi hija No sabés que era de mi hijo No sabés que era de mi hijo No sabés que era de mi hijo No sabés que era el que tiene que ver ¿Qué es el que dice? Mira un vídeo Vamos a ver todo ¿Ya? ¿Está listo? Es que tengo muchos zapatos, entonces no sé cuál me gusta más. Es que hay una bruja, es que hay una bruja. ¿Ahí se nos hace? ¿Sí? Ah, ¿cuál fue que te cogí esa? Pero yo también fui a ella. Bueno, pues, quiero ver las cosas a una o a otra. En el día voy a las dos. Verde como el agua clara. Cuando me miro en tus ojos, mi corazón se dispara. Mi corazón se dispara. Claro. La plantita que tú riegas. Crece, que crece, que crece. Ahí está. Tengo unos zapatos con el ventas, José. Ah, ya ves. Verde como el ancho mar. Verde como el ancho mar. No odio. No odio. Bueno, pero dos, pues. Pero más yo. Nuestra relación para mí significa esto. ¿Qué es de las dos? Para mí significa esto. Porque encierra más cosas. La palma de mi mano.